...burla la voluntad popular, avasalla la Carta Orgánica Municipal, como lo ha venido haciendo desde el primer pedido de licencia, usando un artículo que habla solamente de los pedidos transitorios para ausentarse de la ciudad, ha llegado a decir la barbaridad en sus pedidos de licencia de que tranquilamente puede usar todo el tiempo que quiera. Esto es una barbaridad, es un atropello, es un avasallo que ya Villamaría le dio su merecido en las urnas porque él fue el primer candidato a diputado nacional del Frente para Todos y de los 60% de votos que sacó en el 19, solo sacó esta vez como diputado nacional el 18% de los votos. Esto es lo que no tiene el hombre, que ha sido permitido por siete concejales oficialistas, que Villamaría no puede tener un intendente elegido por el pueblo. Tenemos un comisionado municipal, como lo elegían antes las autoridades militares. En el 125 dice que cuando la ausencia se da por más de seis meses, hay que llamar a elecciones. El merecido lo van a tener en el año 2023, cuando Villamaría cambie de signo político porque venimos teniendo 24 años del mismo signo político. Esta falta de alternancia ha constituido nuestra ciudad prácticamente en un fraudo. Si su destino es Puerto Madero y no la ciudad de Villamaría, que renuncie.